Estamos con Mateo Salvato, un argentino creador de una app que es reconocida mundialmente, absolutamente un éxito, estamos hablando de Háblalo. Contanos un poquito de la aplicación. Bueno, Háblalo es una aplicación móvil desarrollada para personas con discapacidad, con dificultades para comunicarse, ya sean personas sordas, con parálisis cerebral, con exclosis de atreva amiotrófica o alguna otra discapacidad que afecte la comunicación. Y empezó como un pequeño proyecto mío, personal, cuando terminé la secundaria en el verano y empezó a crecer de a poquito hasta convertirse en lo que es hoy, que es una solución que asiste ya a poco más de 66.000 personas con discapacidad, en 52 países de los 5 continentes, de forma 100% gratuita. Ha crecido mucho, funciona sin conexión a internet, en todos los idiomas, está muy establecida, por suerte, hemos ganado premios muy importantes afuera, acá, del Congreso de la Nación, hemos tenido un apoyo importante también del gobierno de la provincia. Estamos contentos, la verdad. Contanos de la aplicación, ¿les sirve para que se lo descarguen las personas con discapacidad o para que por ahí las personas que no tienen alguna discapacidad se la puedan descargar y así ayudar a los demás? Nosotros tenemos un video muy bueno que está en YouTube que se llama Presentando Háblalo, que lo explica buenísimo a tu pregunta, está espectacular, que es dos cosas. Las personas con discapacidad, obviamente, para la comunicación diaria está buenísimo, para ir a un restaurante, a una farmacia, al teatro, a hacer una consulta en cualquier lado, es útil. Pero las personas que no tenemos una discapacidad está buenísimo tenerla en el bolsillo, porque van a ir cambiando por acá y te causas una persona sorda y la podés ayudar, que sin la aplicación, si no sabes lengua de señas, no podrías ayudarla, por ejemplo. Y está buenísimo para ambas partes, ¿no? También lo mismo en locales, que no solamente la persona con discapacidad vaya al restaurante a comprar con la aplicación, sino que el restaurante le ofrezca ya la aplicación para atenderlo. Eso estamos trabajando también, sí, pero está buenísimo que todo el mundo la pueda tener. ¿Cómo se te ocurrió? Mi mamá es profesora de sordos. Yo me crié con personas con esta discapacidad toda la vida y de alguna manera entendiendo todas las dificultades que tenían por un montón de cosas que para mí eran re sencillas por el simple hecho de que no tenía la misma discapacidad que ellos, ¿no? Y después de darme cuenta de que yo me crié con personas con discapacidad, pero no era lo común para todo el mundo, me di cuenta que faltaban un montón de soluciones porque la sordera es una discapacidad muy ignorada, muy visible de alguna manera. Y dije, bueno, yo estudié electrónica, soy técnico de electrónica, me gusta la robótica, la promoción, me gustaría usar lo que sé para ayudar a personas con discapacidad. Contanos un poco de vos. Dijiste, bueno, soy técnico de electrónica. Tenés 20 años. Contanos un poquito, terminaste la secundaria, de dónde sos, qué es lo que hiciste. Soy de Caballito, de Capital Federal. Terminé la secundaria en 2016, soy técnico de electrónica, se juega la SORT. Ahora estoy estudiando una lista de sistemas, también en el terciario de ORT. Ya me recibo ahora este año, si todo sale bien. Y, bueno, soy emprendedor, tengo mi compañía que impulsa Háblalo. Y en este caso estoy acá, bueno, obviamente por el emprendimiento, ¿no? Pero tengo muchísima... Yo recorro, por suerte, todo el país y muchos otros países del mundo, dando conferencias motivacionales y compartiendo mi historia y mi experiencia que junté en estos últimos cuatro años. Pero en particular tengo mucha presencia, de alguna manera recorro muchísimo lo que es la provincia de Buenos Aires, porque trabajo en conjunto con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Lustondo, a quien acompaño hoy. Acá en esta visita venimos a tener unos kits de robótica nuevos para el aula de robótica y punto digital que está acá en Saladillo. Y es un poco mi trabajo, vendría a ser, ¿no? O sea, aparte de mí, en mi ámbito emprendedor, acompaño al Ministro en esta carrera, este recorrido por llevar la tecnología a los bonaerenses. Bueno, por ahí te ve a vos y dices, wow, 20 años, sí, hizo un montón de cosas, hace un montón de cosas, pero ¿qué consejo, si se puede decir así, le podrías dar? Que esos chicos que por ahí están alejados de lo que es un emprendimiento, crear alguna app, pero les pica el bichito de decir, bueno, yo también quiero hacer algo por la inclusión o algo por un emprendimiento. Bueno, no hubo persona en la historia de la humanidad que haya nacido cercana a desarrollar aplicaciones o robots o autos autónomos, o lo que sea, lo que nos guste. Ni siquiera nadie nació cercano a jugar al fútbol. Digo, Messi no era buen futbolista cuando nació. Digo, aprendió a jugar a medida que fue creciendo y entrenó miles de horas hasta que le salió bien. Digo, y con la tecnología y los emprendimientos es lo mismo. El tema es que hay mucha gente que le cuesta relacionarnos porque hoy tenemos un, de alguna manera, una inyección de información un poco distorsionada de la realidad a través de las redes sociales que es muy amplia. Porque uno ve muchísimo que no, Facebook se hizo multimillonaria de un día para el otro. Mentira, no se hizo multimillonaria de un día para el otro. Fue bastante rápido en ese caso en particular, sí, pero Mercado Libre es una compañía que hoy vale 34.000 millones de dólares, pero porque tiene 20 años de experiencia. No es que nacieron ayer. Amazon tardó un montón de años también en establecerse. Podemos hablar de Google, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Twitter, de lo que quieran. Y que son compañías que uno las tiene como Microsoft, Apple, como los ejemplos del emprendedorismo, de las startups que se convirtieron en lo que uno quiere llevar su compañía. Y la gente tiene como esa sensación de que eso se hace un día para el otro. Y es mentira, no se hace un día para el otro. De hecho, mucha gente cree que a mí me va bien a nivel financiero en mi compañía. Y no, mi compañía hoy está casi en el punto de equilibrio. O sea, casi cubrimos todos los gastos por mes y no tenemos pérdida, pero en general vamos a pérdida. Y hace tres años que tenemos el proyecto. Llevamos en diseñar personas con discapacidad, pero todavía no tenemos financiamiento, nos cuesta conseguir fondos. O sea, no es que estamos hechos ya. Estamos en proceso y laburando. Lo importante es laburar. O sea, nada se hace sin laburo. Es laburar toda la cantidad de horas que te permita un día para hacer lo que querés. Es lo que hago yo hace los últimos tres años y todavía no me terminó de salir bien, pero más o menos está encaminado. Gracias. No, por favor.